Sola nos harás con las maridas Sola nos harás vestir resentida Y no, mi amor, me has encontrado Tú me cuidarás de todo lo malo Tú me cuidarás y serás mi ángel Y mi amor, siempre a tu lado Ven, que te voy a buscar Un espacio y un lugar Aquí en mi corazón Ven, no es casualidad He buscado y aquí estás Me llenas de pasión ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Me parta el alma si tú te vas Amada mía, eres la luz de mi vida ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Me parta el alma si tú te vas Como el sol sin el día Sin ti no hay vida Ay, te pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra Sobre la espalda que cayera Para que yo lo disfrutara Para que tú lo padecieras Ayer me pedí que murieras Porque te odio Te odio, te esperas Pero este idiota corazón Que es mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quiera Y estoy a punto de volverme loca Porque te amo como a nadie Porque jamás podré arrancarme tus caricias en mi piel Estoy a punto de volverme loca Porque jamás voy a olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote Alguna culpa estoy sacando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Así nos hubieran visto Estábamos ahí sentados Vente a frente No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Todo nos causaba risa Como dos tontos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos Sin poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Ese tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no sea fácil de decir Y defino lo que siento con esas palabras Te amo